Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Let's Go Weeby Video Coverage. Hoy, no sé qué va a pasar. Anoche le empecé a dar vueltas, pero hemos llegado a Pueblo Lavanda. ¿Es un combo? ¿Y ese es Digifan? Esa torre, la torre Lavanda. Ahí va. Lo primero de todo necesito una cura de equipo. Lo tengo frito. Después de toda la cueva, Shane... ¿Habéis visto que Grassbeast ya es un Venusaur? Soy sobrepoderado del equipo. Y ahora vamos ahora a cambiar... Ya sabéis que estoy con Shane entrenando... Bueno, Aquablass subiéndolo para que esté prácticamente a la misma altura de Shane. Bueno, vamos a entrar en la torre a ver qué ocurre. ¡DigiFan, voy a por ti! ¡DigiFan, voy a por ti! Si tuviéramos un visor SEAL podríamos detectarlos. ¡Ah, Daniel Stiles! ¿Qué haces tú por aquí? No me digas que uno de tus Pokémon... No es el caso, ¿no? ¡Uf, menos mal! Será mejor que compruebes si están en forma, por si las moslas... ¡Ups! He puesto mal el equipo. No es mal que puedo cambiar ahora. Porque empieza con Pidgeotto. Sí, vamos a quitar ya a Aquablass y poner a... A Megumi, porque Megumi es más fuerte para este Pokémon. Además que tiene Rayo y Trueno. ¡Ay, no, no, no! ¡Ataque de arena! Son los peores que pueden ocurrirme. ¡Megumi! ¡Lánzale un rayo! Y no falles, por favor. 51 PS crítico. No me gusta esto. No ha sido un crítico y me ha dado 12 PS de golpe. Muy bien, Megumi. ¡Ataque rápido! ¡Maldición! ¡Se ha curado! Y encima me ha vuelto a esquivar. Esto ya no está yendo bien. ¡Maldición! A ver si no... Dos arenas. ¡Megumi, no falles! ¡Perfecto! ¡Pidgeotto fuera! Me estaba empezando yo a enfadar. Buena experiencia para todos. Y ahora va por Gloom. ¡Sí! Que tú estás por ahora más débil. Y además que Orville va a tener mucha presencia en el siguiente vídeo, en el gimnasio. ¡Venga, fueguecito! ¡Venga, fueguecito! El nivel 32. Y ahora queda... ¡Raiju! Pero ¿cómo? A ver... Se supone que estos Pokémon no pueden evolucionar. ¿Cómo has podido tú, tío? ¡Venga, fueguecito! Me voy a quejar. Que para eso está Grasbist. ¡Y su danza del pétalo! 98 PS. ¡Con fuerza, Grasbist! Segundo turno. De golpe. ¡Fuerza total! Me deja con confusión. ¡Perfecto! Tijifan queda fuera de juego. ¡Me cachis! Me he distraído combatiendo y he perdido vista Cubón. ¿Sabes de qué Pokémon te hablo? El que lleva un casco besudo. Tenía vinda de estar buscando. ¿Qué será? Me pregunto si habrá subido a otra planta. ¿Qué es? ¡Ataque X! ¡No! ¡Hola! Una instructora. Pero lo primero voy a usar Un super en Meumi Y me olvidaba antes Debería haberlo hecho al inicio Pero el otro día Me olvidé de añadir una cosita Resulta que hay un combate Contra el Team Rocket Que no pude Lo grabé con un botón de captura Ahí nos rodeó el Team Rocket Por tu culpa la reestructuración del Team Rocket Que está bajo este paso No sabemos cómo mirar al jefe Alto ahí No te avergüenza No podéis hacer algo tan ruim ¿Y tú quién eres? No te metas donde no te llamen Si no quieres recibir tú también Voy a darle una aceleración A este trío de impresentables Así me gusta Vamos allá Yo me encargué de este Porque es lo que decía Hay trozos que se vienen por el tema de El botón de captura Pero por lo menos me viene bien Tenía un Raticate Y yo saqué a Aqua Blast Como veis en ese momento Estaba en el nivel 25 Estaba bastante débil Y empezamos mal Cuando me bajó la defensa Mientras fui lanzándole pistolas a agua Una tras otra Tras intentaba sobrevivir cada golpe Otro menos Y ahora su perdiente Casi Pues cuestión en ese momento De usar poción Y tras ese último golpe Sin problemas Es recana Y Aqua Blast Sube al nivel 26 Espero que el jefe no se entere de esto Se enterará Ya veo que se enterará Menuda fuerza que tienes Esto no es normal Y los tres juntos Hemos podido contigo ¿Quién eres? ¿Y de dónde has sacado Esos Pokémon de hielo tan fuerte? Me llamo Loreley Y soy miembro del alto mando ¿Hace falta que os enfríe las ideas? ¿El alto mando? No Nos rendimos Y tú no lo has hecho mal Mucho mejor de lo que esperaba Oh, pues lo veis Tú estás coleccionando medallas de gimnasio Interesante Espero que algún día Lleguemos a enfrentarnos Caracara en la liga Pokémon Hasta entonces Adiós Y hasta ahí Esa parte Vamos ahora a volver Con el gameplay Con Meumi curada Vamos a ir a por esta instructora Con lo miedosa que soy ¿Qué pinto yo como la encargada De la torre Pokémon? ¿Esto qué quiere? Echar un combate Soy muy fuerte Vale Vamos a ello Bueno, ya para estas trabas Tengo ya suficiente con Con esa dichosa toco En En Danganronpa Trigger Happy Havok Recordad que ya estamos En el capítulo 5 del juego Tirando ya para el sexto episodio La fiesta Aumenta Día tras día Retroceso Menuda vergüenza Como te juro que a ti Voy a acabar contigo Ahora no Retrocedo Y me Se está resistiendo Menos ahí Si encima ahora no puedo tocar Tengo que usar una poción Nah Gano yo Hay otro instructor En el otro lado de la cueva Pero no me voy a enfrentar A él porque Por tu fuerza me hace temblar Lo siento Cinco caramelos Davy Me gusta Vale Oye Cubón ¿Dónde se habrá metido? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero ¿qué? Un 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 ¡Fuera! 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 ¡Pum! ¿Cómo se ha marchado un poco triste? Es que aquí no hay mucho que hacer por ahora. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Has aparecido de repente la palanta baja? Un nuevo sistema. ¡Me gusta! A medias. Lo que vamos a hacer ahora es curarnos. En salud. Y vamos a ir hasta nuestro siguiente destino, que es donde haremos la fiesta. Vamos a salir de aquí y vamos a ponernos camino a nuestro destino. ¡Los Rockets! Hemos venido expresamente a la banda siguiendo las órdenes del jefe, pero no hay rastro ni rastro del viejo Fuji. El único sitio donde nos miraron es lo más alto de la torre, ¿no? Sí, pero no pudimos llegar por culpa del fantasma ese que nos cortó el paso. Bueno, no me hemos encontrado el viejo, pero tenemos al cubón. ¿Qué tal si nos lo llamamos la guarita? Bueno, ya vamos a la sala de juegos. Rocket en Ciudad Zulona. ¡Cú! Sí, bonito, ahí está tu mamá en Ciudad Zulona. ¿Te vienes con nosotros? ¿A verdad que sí? ¡Cú, cu! Decidido a despegarse, ha dicho. ¡Malditos! ¡Teen Rocket! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡De qué horror! ¿Tú has visto eso? Los del Team Rocket se han llevado al pobre cubón. Han dicho que iban a Ciudad Zulona para quitarle el cráneo que lleva puesto y venderlo. ¡Tranquilo! Bueno, vamos a acabar con esa banda. El único problema es esquivar a entrenadores. ¿Qué Pokémon es mona redonde recuerda a muñeco de peluche? Jigglypuff. Eso es más sencillo. Sí, súper... Sí, no, Clefairy. También puede ser. Los malos que ahora ya no puedes usar lucha contra ellos. Ahora son más resistentes, por ser de hada. Bueno, vamos a ello. Metrónomo. ¿Qué va a sacar? Disparo de demora. Eso no te sirve de nada. ¿Por qué al Doc no le da miedo esto? Metrónomo. Presa. Dos golpes. 83 PSM quedan. Siguiente. Crítico y fuera. Ya basta. No seas con el cómic Lefairy. Vamos a usar la tala. Me dice que estoy intentando esquivar a cada entrenador posible con la intención de que no me pinchen antes de llegar a la otra punta. Los entrenadores ya me encargaré de ellos estos días para entrenar. Porque ahora tengo que centrarme en algunos gameplays para adelantar antes de Super Smash Bros. Ya sabéis que para mí Super Smash Bros. Ultimate va a ser la experiencia definitiva de Smash. Y le voy a centrar mucho esfuerzo en ello. A fin y al cabo no podemos perder ni un minuto con ese juego. Sobre todo con un tema. Mi espirma y yo somos muy aficionados a Smash Bros. Y siempre jugamos a Smash 64. Pero es que este año quiero... Hola, un instructor. Un pequeño sendero conecta dos pueblos. Esta ruta 7 es bien bonita, ¿no crees? Dime, ¿estás preparado? Sí. Ahí vamos a por el instructor. A por Santi. Y su Farfetch. Ese es el primero. Farfetch de nivel 29, madre mía. Me estoy empezando a poner tenso. Vamos a cambiar ya a Megumi. Uy, hoja afilada. 50 PS. Ah, por la electricidad de la buena. Media salud lista. Paralysis y a ver si su último se mueve. Perfecto. Me gusta esta. Y ahora... Luego vamos a ir a por el Team Rocket. Quiero cargarmelos rapidito. Vale, más experiencia. Shane sube al 33. Quiero aprender el girofuego. Pero no viene bien. Solo viene bien el girofuego en Pokémon Quest. Y ahora Wigglytuff. Me da miedo. Vamos a ir con... Con lo mejor que tengo. Grassbeast. Espero que puedas darle caña con esa danza del pétalo. Mitad de salud fuera. Va con imagen 90 veces restante. Otra danza de los pétalos y es historia. Se queda confuso, pero no importa porque... Vamos ya a ir al siguiente punto. Ha sido una elección excelente y 3.000 más de dinero. Más cash para luego las capturas. Gracias por este magnífico combate. Te amaremos la MT-12 imagen. Duplica la potencia si sufre el problema de estado. Mejor usalo en veneno. Estamos aquí en Azulona. La ciudad del Team Rocket. Vamos a invadirlos. Ya lo sabéis. Para mí, el Team Rocket es el enemigo a batir. Número 1. Y luego cambiaremos si hace falta Kawaii para que sea él el que se encarga. Bueno. ¿Qué decimos? Vamos a ir a la sala de recreativos. Otro de los nuevos medios de la censura. Ya no hay casino. Solo hay recreativos. En el futuro ya lo probaré. Tú. Hola. Mira, Piltafilla, me han engajelado cargar este cartel. Como veo, ¿qué te gusta eso de tocar las narices al personal? Te vas a enterar. Anda. Si eres tú el que va a recibir la torta. De Les Tiles. Ta-ta-ra-ta. Ta-ta-ra-ta. Ratican de nivel 29. Menuda fuerza puede tener esto. Oh, oh. ¡Upsi! Menos mal que Aquablast sube de fuerza cada vez que sube. 58 PS. Oda 56. No lo había visto bien. Oh, oh. Hipercolmillo. 34 y retroceso. Habrá que mantener la guardia. 22 PS y retroceso. Cambio. Cambio ya. Mismo. Ya que Kawaii es el más fuerte del equipo. En cuanto terminemos con este combate vamos a ponerlo en primera posición. Que sea él el que reestruya todo. Lo siento por Aquablast. Pero a veces las cosas vienen mejor como bomba. Fuera. ¡Au! Sí. ¡Au! A ver este paso que habrá descubriendo el patio y todo. ¿Quién se va a enterar de la ubicación de nuestra guarida? Tengo que avisar al jefe. Anda. Parece que había un montón detrás. A ver qué ocurre al pulsero. Se ha producido un estondeo en esta planta. Ajá. Ay. Sí. Así que venga que lo voy a conseguir. Ay que rabia casi lo tenía. Oye. Sí. ¿Qué tal si vamos tirando ya la guarida? Pero sí que vamos a den casquetar al cubón. Podríamos tomarlo en descanso. ¿Te acuerdas cómo se venía la puerta? Porque Johnny Flores. Ya te vale no acordarte para traer que examinar un póster con un vehículo. Uno que no viene mínimo y pintado. Vaya con los rockets. Son tontos. Vale. Vamos a usar una poción. Ya sabéis que nos quedan solo nueve. Y no quiero perderlas. Ocho a partir de ahora. Bueno. Ahora vamos a seleccionar equipo. Y vamos a poner a Kawaii. O sea. El más fuerte. En primera fila. Nivel 35. Destrucción de la base rocket. Ya. Porque yo soy el Stiles. Hola. ¿Crees que puedes infiltrarte en nuestra guarida e irte de rositas? Claro que lo creo. De hecho ya lo estoy haciendo. Como el más guay del barrio. Golbat. Viene perfecto porque mi Kawaii sabe yolpio parálisis. No es... Este yolpio... Este ivi no es como en la mayoría de ivis. Este es el mejor ivi que hay en el mundo. Fuera tú. Y golpe crítico. Así no bastaba. Venga ya. Lo siento. Es que era hora de acabar contigo. Bueno. Aquí hay... Una bol con 5 ultra bols. Me viene de lujo. Luego venderéis pokebols básicas y compraréis super bols para así tener mejores posibilidades de captura. Tú. ¿Quién eres tú y cómo has llegado hasta aquí? Soy Adri Mestralis y he llegado hasta aquí por el cartelito. No me lo he dejado. No me lo he dejado. No me lo he dejado en guardia. Fuisteis tontos. Eso es legal. Eso es legal. Vale. Un cofin de nivel 29. Yo creí que iban a ser más débiles ahora. Parece que... Vale. Perfecto. Ha fallado. Niebla clara. 83 PS. Nunca había visto ese movimiento. Será que como me he desactualizado de los Pokémon principales, ¿por qué? Muchos deberíais saber cómo estoy ahora mismo de juegos. Saturado. Y encima, con el tema de que Switch es multiregión, tengo varias regiones. Japón, América, Europa. Y encima, si importo, compro juegos en internet. Vean. Veanlo ustedes mismos. Tienes que ir dedicándote a 10 sagas al mismo... Digo, a Bountiful, a Zanganronpa, Pokémon, Mario... ¿Y por qué Isaturni todavía no ha sacado su nuevo título? Porque ahora sé que es la trilogía de nuevo. Va afuera. Otro Rocket menos. Y aquí tenemos... Tres caramelos de músculo. Músculo gafa. ¿Qué recuerdos de esta base? ¿Qué recuerdos? ¿No ves que soy un espía en una presión supersecreta que es un lugar como este? He venido a acabar con el Team Rocket. Y tienes agallas. ¿Va qué, Robin? Voy a darte un esequio. Un conjunto de Team Rocket. Con este conjunto parecerás uno más del Team Rocket Seed. Que el 10 de centímetros me daría el pego, pero con lo olgado que te queda... ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Sagat! Bajamos ahora al siguiente piso. He oído que con el visor Seed se pueden ver fantasmas. No me digas. Pues a mí me viene bien saber eso. Señor Rocket. Un hipno ahora. Bueno, intentaré hipnotizarnos, pero yo no soy hipnotizable. Yo soy Stiles. No me gusta cuando veo que son tan fuertes. Retrocede. No. Si corra yo. 67 PS. Por ahora está fuerte. Muerde. Y vie. Tan mono. Tan adorable. Tan espectacular. Radiante. Brillante. Fresco. Adrián el perfume. Si no estoy revisando, haciendo un blog de Miraculous Leche. ¡Ay! Que recuerdos los spinners. ¿Por qué será que nunca me he olvidado de ellos? Ya tenemos una pepita de oro que me vendrá de lujo para el futuro. En este punto. Trasládate de acá. Y ahora es esto. ¿Esto qué es? El despertar. ¡Venga! ¡Venga! Esto es. La MT05 Descanso. Bien. más pepe bueno es que ahora tenemos que volver a girar hacia acá no recuerdo cuando lo jugaba en versión en un emulador siempre venía bien esto esto venía siempre de lujo para eso venía de lujo para no perder tanto tiempo haciendo giros aquí deberíamos estar tú hola que has venido aquí para salvar a cubón no te fastidia bro más bro esto es cosa de kawaii rapidez 58 ps por ahora está fuerte el episodio que no tenía la influencia tan fuerte kawaii ahora la tiene para ganar así vamos mal y ahora os dais cuenta pues deberéis daros cuenta antes hiper poción perfecto esto me viene lujo si me debilitan luego más a mis pokemon a la gente incluso yo doy alerta por por malos alerta malos alerta malos alerta malos alerta malos alerta malos oye no 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 vale perfecto sobrevive el veneno alerta malos y ya hemos acabado con el cans y orville sube el 35 a un nivel nada más de evolucionar y yo creo que voy a seguir con kawaii a pesar de que ahora sale arbok y sus peligrosos y eso es más peligroso de lo que creéis mientras no debilite al 100% a ibi estaremos bien niebla anula los cambios de características y no me pero no me importa al fin y al cabo yo no necesito cambios de características oh oh 22 ps como no mate ahora estamos fritos ibi bien hecho a ver esta derrota a la vamos ahora con una buena poción llevaba rato sin usarlas ahora sí vamos a ahora tenemos 82 ps en kawaii y el dinero que voy a tener a 15 super balls esto viene también muy bien toma el ascensor claro que no hay una llave parece que hace falta una llave o sea que si necesito una llave y dónde está la llave y dónde está la llave y dónde está la llave no tengo la chuleta no tengo la llave estarán listo Seguro que alguien la esconde Esto no es bueno ¿Sabéis? Si no encontramos esa llave No tendremos acceso A rescatar Y si no tenemos acceso A rescatar ¡Ah! Aquí el sotano-sotano Vamos Vamos Amigos Hola tú Aquí está el janimizado Arriba de la presencia De un mocoso Pues soy yo ¿Qué te crees? Vamos a porotar el rocket Esto va a acabar muy mal para ti Paralizado Vamos a morder 72 pes Y yo voy a darle un mordisco también A ver si resulta en KO Resulta en KO Nivel 36 ya Y aquablas 33 ¿Quieres aprender rayo burbuja? Que recordemos que tiene 65 de potencia Más que pistola agua Así que pistola agua afuera Y rayo burbuja Otro recluta menos Otro recluta menos MT-20 pulo sombrío Ya tenemos otra MT Estamos hasta el fondo Y esta es un revivir No es mal que queda poco ya Para llegar a la llave A la llave y a la clave Del corazón No, no, no A la izquierda no Cápsula de velocidad X Este no era el camino O es Caramelo raro No, este no es Entonces Ahora hay que coger esto Ya casi debe estar Por tu propia bien Deja de meterte en los asuntos Del Team Rocket ¡Jamás! Seguiré haciéndolo Hasta que acabe con todos Y cada uno de vosotros Vale, primero Rata Ay, pues no Estos capítulos ya sabéis Algunos son más ligeros Otros son más cortos Y otros son guays Pero hay algo que nos distingue Todos están genial y ahora vamos a por voltor ahí vamos con otro ataque no había aquí ninguna llave así que hay otro sótano una hiperpoción está bien esto un bote de más PP y ahora un nuevo soldado está aquí como dice que la sensación no funciona pues claro que no la llave la tengo yo ya te he pillado vamos a ir a por él un solo Pokémon Grimer bueno, este me gusta tampoco puede hacer mucho daño a Kawai si lo hacen bien recordad Kawai está a 54 pesos es de 106 bien, medio de salud fuera y con este segundo golpe seguro que es es historia venenosa adiós la historia no si maldición esto y lo maldito si voy a darte la endocrinia ya está pero tomaré medidas cerácticas allá allá va a ver qué haces ahora si la llave crees que te puedes hacer fácilmente con ella oh oh te desparo por el muro ahora que lo rijo es bastante ágil si tuviese algo sobre eso podría llegar ahí busca algo que pueda servirte la caja es tan pesada que no la puedes coger la mesa es algo malgabateado habita que los Pokémon salen de los conductos ya que podrían causar y entonces que muevo podría usar la silla vamos allá uno, dos y alejado Bibi ayuda a tu compañero a recoger la llave del reclutar ajá esto es nuevo molatela ahora el problema es cómo llego hasta ahí si el mayor tema es intentarlo jefe, ¿qué hace aquí ese Pokémon? ¡Quuu! mis esbirros que se le ha metido a la cabeza de esta torre ese cráneo podemos hacer que evolucione a Marowak y llevándolo vale Bibi lo ha roto este Bibi es divino ¿Malabar? has conseguido la llave del ascensor ¿qué ha sido ese ruido? yo también lo he oído ¿no será un intruso? ¡ihí! ¡mierrr! va solos a las tripas de mí menudo susto bien hecho Adrien Stiles está aquí es el momento de saltar ¡salta! ¡baja! Kawaii ha regresado y te ha dado la llave del ascensor tenemos la llave vamos a por todas soy Adrien Stiles y esto es You do well You do well You do well You do well No podía evitarlo menos que morta... que Phile montara una torta al super cuando se enfaja después de haberse metido en un lío que le podría haber costado la vida ejemplo clásico de mortalismo ahora el el mareador ya por todas entramos en el ascensor vamos a la planta menos uno era esta creo ah no esta no era era la menos tres elixir están los rockets tengo que recuperar las fuerzas de de Kawaii listos 106 veces vamos a por Jesse James otra vez pero si eres tú el mocoso de Montemont que se que pintas aquí he venido a rescatar como estás por ese Pokémon de Pokémon y no vamos a dejar que te acerque un milímetro vamos a pagar la pola de Fossil miñato vosotros vais a apagarlo si voy a apagarlo yo vais a apagarlo vosotros y tu rosa se caerá Arbok y Huizing Kawaii Aqua Blast es vuestra fiesta la fiesta de la Styles empezamos vamos a empezar haciendo Parálisis continua Ascendos Pokémon y ahora vamos a usar pero que hago a veces soy tonto usando el mismo oh 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 Kawai tú eres muy atrevido pero ¿sabes qué? te vas a enterar la Parálisis ha ido por Detróit ahí está el equipo está ahí tenemos ya Parálisis a ambos enemigos el problema es que vuelve a intentar paralizar a Kawaii si consigo en algún caso que se libre de la Parálisis gracias a sus habilidades tendré más fuerza bien kawaii ahora sí que estoy fuerte por la liga de los homers del universo vamos a por mordisco fuerte a Arbok y mientras vamos a usar rayo no no mordisco para la boca de de Wisin zaz en toda la boca o no vuelve a intentarlo ah ahora es para Coablast pues no no importa ataque rápido por Petrovi que compre en su tiempo montón de antiparalizantes puya nociva no existe kawaii ahora debe seguir a la fuerza con los pokémons de estos dos personajes fuera de juego y toma el éxito total eres insoportable pero si tenía claro que esta vez iba a ganar que rabia de verdad no se lo va a hacer sobrado por la vida porque tus pokémons son muy fuertes eso eso no hay injusticia hacerle esto a todos adultos no tienen nombre te daremos una lección pibi el team rocket despega de nuevo y ahora vamos a salvar a Kubo lo primero de todo es salvar es recuperar las apariencias del equipo tenemos unos 5 antiparalizadores que vamos a usar ahora mismo para curar a kawaii y aquablast por su parte vamos a usar unas pociones una poción para poner a tope aquablast ya que tanto él como como kawaii serán no como grass bits pueden ser la clave basta con echarle a este visor para percatarse si el FSA les pone de la tecnología sería necesaria para desarrollar herramientas que serán de gran utilidad para los fines del team rocket dispositivo que revela cosas invisibles tiene toda la pinta ser juguetito inútil no obstante tiene mi permiso para conceder con el plan infiltra que en el silfes y hace con el control a la orden que hace esto no me parece estar bien escuchando soy alas comandante de team rock que no haré contemplaciones contigo oh my god o sea que no hay que ir a por giovanni o si o si hay que ir a por él y me estoy metiendo en un lío y no he podido todavía ni guardar la partida estoy muy alterado esto es alterante además no tiene mucha fuerza vale velocidad reducida bomba lodo 48ps oh oh 9ps cambio rápido a grass beast que no podrá darle muy fuerte pero al menos salvará un poco el tiempo de calidad de como además grass beast no puede ser envenenado viene bien vale no será eficaz del todo pero puedo usar la danza pétalo para para causarle un estrago por detróit meumi sube el 34 con esto y ahora va a salir un gold bat meumi y ahora es la siguiente eléctrico puro mitad de salud fuera va con triturar 40ps reducción de defensa eso puede ser muy malo para el equipo si si sigue la cosa así ayúdame menudo batacazo duele perdón mgf le he fallado que un simple crema haya vencido vale tenemos la oportunidad de curar al equipo antes de empezar la siguiente batalla menos mal que todavía tengo pociones a kilos para poder salvar un poco el fuerte del equipo ahí vamos estoy impresionado muchacho has derrotado alas ni más ni menos hay que tener valor para llegar hasta aquí el objetivo del team roque de hacerse con Pokémon de todo el mundo y financiar toda suerte de planes malvados yo soy su líder Giovanni como dices que quiere que libera Cubón Boun jajajajaja no me digas lo único que te ha traído a la guarida tienes a gallas me ha traído bien joven no obstante si te impones en los caminos tendrás que ver metelas conmigo a por don Giovanni el rey del mal ataca oh oh persian eso no me gusta he sacado Aquablast simplemente por hacerlo bien y no vamos a ver vale cambiamos rápido a Kawai y pegámosle al universo que no nos mate a Ivy va con sorpresa menos mal porque ya sabéis que la sorpresa siempre te deja sin moverte un turno cuchillada 20 PS está desesperado no puedo venerme el mal rollo que estamos viviendo ahora mismo bolsa ahora mismo a la bolsa de combate he conseguido dos hiperpociones por suerte durante el camino de esta de esta base maligna muy bien Ivy está recuperado 73 PS porque ha sido un golpe crítico ahora hay que pegar la doble patada si lo hacemos bien 49 PS ese persian no va a resistir no puede resistir y encima no ha guardado antes la partida lo que significa que estamos en la espada de la espada y la pared y ahora va a sacar un Reinhorn no podemos no podemos jugárnosla tenemos que sacar a Grassbeast y dejar que este sea historia por Tetrovic no ha sido nada el equipo está salvo que esto es imposible es posible como has podido perder con un niño a lo que te plazca con un cubón y hacer esto como te subestimado por ser un crío el Visor Silve ya lo tenemos ya veo que has entrenado tu Pokémon con mucho cuidado pero no creo que sea jamás capaz de tener mis pretensiones por esta vez te dejaré marchar espero que nos volvamos a ver las caras en combate está libre está libre como no ha regresado pueblo puede que el Visor Silve pueda ayudar a ver la verdadera forma de los fantasmas vale ahora tenemos esto y vamos a escapar ya de esta base bueno nos queda un rocket por matar básico un rocket básico no bien me encanta vamos a salir ya de aquí que estaba deseando lo llevamos toda la tarde aquí y uno se cansa a veces esto así que salimos y perfecto bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Let's Go y mi vídeo coverage tras esta gran aventura en la base del Team Rocket creo que me merezco unos descansos ah no hola Brock hola no me he convenado a encontrarte por aquí me pido volviendo al gimnasio de Ciudad Zulana es importante que los líderes estemos en contacto y nos pongamos al día para poner un monitivo Erika no ha podido atenderme hoy así que ahora no sé qué hacer con estos roquicos que tal unos roquicos deja la garganta seca así que mejor tómalos con té té gracias hola acabo de caer que iba a compartir mi té con un guardia silento pero te lo he dado a ti al ocho pecho por cierto me cuesta que te está enfrentando a todos los líderes te deseo mucha suerte ahora sí que podemos decir que esto ya está terminado en el próximo episodio nos enfrentamos a Erika y a más cosas chao chau chau chau